Nosotros lo que hicimos es presentar, luego de una auditoría interna de la fuerza que ya había sido pactada con el Tribunal Superior de Justicia, se está pactado en las auditorías que hacemos en arqueo de todos los elementos que tenemos secuestrados en el depósito que hace el depósito judicial, donde el brazo administrativo es la Fuerza Policial Antinarcotráfico y está a cargo el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, a raíz de esta auditoría de más de 55.000 secuestros que tenemos en nuestro poder y más de casi 180 millones de pesos que han pasado por este depósito, es que a raíz del faltante de esta sustancia pusimos en conocimiento primero al mando natural que sería el fiscal general, que es el fiscal general de la provincia, y a partir de allí me personé por instrucciones del fiscal general en la fiscalía del cuarto turno, distrito 3, a cargo del doctor Pablo Klinger. Y bueno, a partir de allí nos pusimos a disposición, se montó una investigación que está a cargo del mismo fiscal con los resultados que ustedes están cronicando, seis efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico están a disposición con una imputación gravosa. ¿Se encuentran detenidos? Están detenidos, algunos están alojados en Bower, otros todavía no hemos podido establecerlo, porque eso lo determina el fiscal, que después seguramente nos va a comunicar. Se hicieron 12 allanamientos en diferentes lugares, todos estos allanamientos fueron realizados por policía de la provincia de Córdoba, a raíz de ello nosotros hemos tomado las medidas necesarias con respecto al personal, acá hay manuales de procedimientos, el que no cumpla con esos procedimientos y bueno, va a tener que, sabe que hay funcionarios como el jefe, que va a poner a disposición de la justicia cuando vea algún tipo de anomalía en cualquiera de las trazabilidades, tanto de los operativos, de los procesos que nosotros hemos normado. ¿Por qué? Porque esas son las garantías de transparencia que tiene que tener la ciudadanía.